Hola amigos, una vez más con ustedes, Albert de la Agencia de Viajes Peruit de la ciudad de Cusco. Amigos, este video lo estoy elaborando para mostrarles las prohibiciones de ingreso a Machu Picchu. Es decir, qué es lo que no debes hacer al momento de ingresar al conjunto arqueológico de Machu Picchu. Esto lo vamos a detallar, ¿ok? Amigos, lo que tú adquieres al momento de ir a Machu Picchu son tres boletos. Y uno de estos tantos es este de acá, que es el ingreso principal. Muy bien, en la parte inferior de este boleto se muestran las prohibiciones. Y las vamos a ir explicando una por una y detallando por qué no se puede hacer. Una de ellas, amigos, es prohibido el vuelo de drones. Los drones están prohibidos en el conjunto arqueológico de Machu Picchu. Si te ven volando uno de estos drones, automáticamente te retiran de la ciudadela. Ya, hay mucha gente que se va a la periferia y que intenta volar estos aparatos. Pero igual, si el guardaparque o los guías de turno de la ciudadela te ven, lo que hacen es, pues, informar, ¿no? A la central, pues, y te retiran. Y, pues, si has grabado algo, pues, te incautan la información. Esto, amigos, del vuelo de drones está prohibido casi en todos los atractivos de Cusco. La Montaña Arcoiris, Valle Sagrado, Laguna Humantai. Diferentes atractivos ya no permiten el vuelo de estos drones, amigos, porque perturban mucho lo que son los recorridos turísticos de los diferentes turistas. Otra restricción, amigos, es el uso, obviamente, de armas. Armas punzocortantes o todo tipo de armas. El uso de maletas dentro del conjunto arqueológico de Machu Picchu está prohibido. Tienes que dejarlo en un guardarropa o en algún lugar donde te lo puedan custodiar. El uso de palos selfie. Esta pregunta ha sido muy constante porque, pues, mucha gente siempre lo que acostumbra es viajar a Machu Picchu con sus palitos selfie, ¿no? Pero en Machu Picchu está prohibido y siempre se han preguntado, ¿pero por qué esto es que son muy, pues, rigurosos en este tema, amigos? Lo que pasa es que Machu Picchu es una zona agreste. Hay andenes, terrazas agrícolas por donde tú atraviesas y son bastante altas. La gente que ha utilizado estos palitos han intentado tomarse fotos en lugares, pues, que son bastante accidentados. Han sufrido algunos accidentes por este detalle. Y además los caminos angostos que conducen por todo el circuito de Machu Picchu son tan pequeños que, pues, la gente se aglomera y se sufren los golpes, ¿no? Por estos palos selfie. Han pasado muchos accidentes. Por ese detalle han limitado el acceso de estos palos selfie. Ustedes mismos vean, no es como irse a la playa donde todo es plano. En Machu Picchu hay lugares altos. Entonces hay que tener esa precaución y por eso los han prohibido. El uso de paraguas, nosotros le decimos acá, también está prohibido porque, pues, no se puede ver la ciudadela con normalidad. Fumar en Machu Picchu también está prohibido. Acá hay un detalle más importante que es el saltar. Al momento de tomarse las fotos de los diferentes sectores, lo que acostumbra algunas personas es a saltar, ¿no? Tomarse una foto distinta. Está prohibido, amigos, porque deterioran un poco lo que es el conjunto arqueológico. Hay andenes que son bastante sensibles, ¿no? En sus construcciones. Entonces cuando salta la gente produce algunos movimientos leves. Entonces eso hace de que se vaya deteriorando y erosionando. Por eso también lo han prohibido. Obviamente llevar comida antes, hace años, la gente iba y podía acampar inclusive o llevarse ahí comida, un pequeño snack. Ahora, amigos, eso está prohibido porque ni siquiera en Machu Picchu hay sectores donde tú puedas comer algo. Puedes llevarte una botella de agua, lo cual, pues, sí te lo permiten. ¿Ya? Encender fuego, obviamente, está prohibido llevar zapatos altos como estos tacones. Porque ya les he indicado el terreno es bastante accidentado. Por eso no te permiten hacer los tours con tacones porque puedes sufrir algún accidente. Alguno más importante que estos es, pues, este de acá que está prohibido el llevar estos bastoncitos de trekking dentro de la ciudad de Inca de Machu Picchu por causar bastante erosión. Esto sí, ya lo han comprobado inclusive, pues, la gente que para estudiando Machu Picchu que, pues, erosiona mucho. Entonces, esto está prohibido llevar a Machu Picchu los bastones de trekking. Ahora, las personas mayores adultas, a ellas sí les permiten llevar los bastones de trekking. Bien, porque, pues, ellos tienen ciertas consideraciones, ¿no? En cuanto se refiere a la accesibilidad. Entonces, pero para las personas que pueden caminar con normalidad no les permiten, ¿ya? El escuchar música o llevarse, pues, un parlante pequeño, lo que acostumbran muchos viajeros, también está prohibido. Porque Machu Picchu es un ambiente bastante cerrado por montañas. Y, pues, cualquier sonido elevado, pues, como que distorsiona, ¿no? Mucho el contexto paisajístico. Lo que está prohibido también, amigos, es llevar estos famosos trípodes para grabar en Machu Picchu. Las grabaciones profesionales, ese tipo de videos profesionales, estos detalles, están prohibidos también. Porque si tú quieres tener una grabación profesional en Machu Picchu, tienes que sacar un permiso especial allá en lo que es la Dirección de Cultura de Cusco. Muy bien, amigos, esas son las prohibiciones. Ustedes, cuando tengan este boleto, siempre revisen antes de llevar algo que no, pues, les corresponda, ¿no? Amigos, aprovecho para detallarles, este es el video, perdón, este es el boleto original. En la parte superior está la hora de ingreso, por ejemplo, acá dice 8 de la mañana. Tú, para subir a Machu Picchu, vas a tener que tomar unos buses que están en la parte inferior del conjunto arqueológico. 30 minutos antes te permiten tomar esos buses para subir. Si tú quieres subir antes, no te lo van a permitir. Así es que acá está todo restringido y explicado todos estos detalles. Muy bien, amigos, eso es cuanto quería explicarles. Espero que les haya servido las prohibiciones, las restricciones de los ingresos a lo que es el conjunto arqueológico de Machu Picchu. Muy bien, dudas, consultas a través del WhatsApp corporativo. Revisen, amigos, lo que es la descripción del video. Ahí dejamos las promociones para el presente año. Y, pues, si tienen consultas, escríbanos al WhatsApp. Ahí el personal responde. Suscríbanse al canal que, pues, semanalmente subimos videos interesantes de los viajes a Cusco y Perú. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.